Saludos amigos y continuamos celebrando el octavo aniversario de Bucaino en Cabo Rojo disfrutando de un exquisito café en compañía de mi amiga Lesslie en este segmento de Motivate que hoy vamos a tener un tema bien importante. Lesslie, háblanos de qué se trata. Sí, Frances, buenos días a todos. Vamos a hablar sobre las crisis, trascendiendo las crisis. Muchas veces vemos la crisis como el fin del mundo, sin embargo, detrás de cada crisis hay una bendición, aunque entendamos que no. Y comienzo, ¿verdad?, como siempre con un pensamiento que dice el hombre se descubre cuando se enfrenta con obstáculos. Y es ese descubrimiento interno de qué somos capaces, como dicen, de qué madera estamos hechos. Y tenemos que ver, cuando tú ves la crisis como una bendición o una oportunidad, ya tenemos la mitad del camino recorrido. Tenemos que manejar esas crisis, esas situaciones dolorosas, si es como una emergencia, si es una oportunidad, si es una piedra de tropiezo o es una gran oportunidad, ¿verdad?, para progresar. También tenemos que ver la crisis, si es algo que viene a hacernos más fuerte, ayudarnos a crecer como personas o nos viene a hundir. Tenemos que tener muy en cuenta que las crisis vienen para generar transformación. Las crisis, aunque pensemos que no es así, no vienen para hacernos sufrir. Lo que pasa es que hay situaciones muy lamentables, ¿verdad?, que a veces se nos hace difícil visualizarnos sin un desempleo, sin esa persona en una relación, sin ese lugar donde estábamos viviendo, lamentablemente también a veces por la pérdida de algún familiar. Tenemos que tomar estrategias para poder manejar las crisis, desde divertirnos, tener pensamientos más positivos, echar a un lado los negativos, tener imágenes de esos bonitos recuerdos, tal vez, ¿verdad?, en situaciones específicas. Tenemos que ver esas crisis como un propósito. Lo que pasa es que a veces, como bien lo mencionas, se nos hace un poco difícil en el momento ver la crisis como una oportunidad, como ese espacio para, como mencionaste, evolucionar, transformarnos, ver de qué estamos hechos. ¿Cómo entonces pudiéramos afrontar esa dificultad a la hora de tener la crisis? Que queremos pasar a ese otro paso para poder entonces manejarlo, que esa palabra me gustó mucho, que la utilizaste, la crisis, ¿verdad?, manejarla. Pero, ¿cómo podemos entonces enfrentar ese paso de cambiar la mentalidad de dificultad a la oportunidad? Sí, mira, muchas veces tenemos que buscarle un significado a ese proceso, a ese suceso, a ese caos, ¿verdad? Tenemos que buscarle un valor al dolor. Algo muy importante que a veces nosotros queremos cambiar, queremos transformación en nuestras vidas y nos quedamos solamente esperando a que las cosas lleguen. Y la mayoría de las veces tenemos que buscar ante esa crisis la oportunidad. Tenemos que movernos. No siempre nos va a llegar, ¿verdad?, las cosas, nos las van a poner en la mano. Nos hacemos la víctima, nos echamos a llorar, queremos que las personas nos resuelvan nuestra vida. Y nos toca muchas veces a nosotros. Tenemos que ver nuestra vida como una película. Tenemos, ¿verdad?, algunas fábulas, parábolas, metáforas sobre la presión que tenemos en la vida. Pensamos que la vida nos está dando duro, de que nos está pasando factura. Y las uvas, bajo presión, se hace vino. Las aceitunas, bajo presión, sale aceite. El carbón, bajo presión, se hace un diamante. Así que tenemos que cambiar la mentalidad. Hablamos de transformar esos pensamientos y tener, ¿verdad?, la capacidad de cuando nos enfrentemos a esa crisis, decir, dame un momento. Voy a manejarlo diferente, voy a moverme, como bien lo dices, para poder pasar ese momento de crisis y seguir hacia adelante. Algo muy importante también, ¿verdad?, en personas que tenemos una fe más allá, sea Dios, a un ser supremo, tenemos que abrir nuestro corazón. La oración es fundamental. Personas pueden llamarle meditación, pero la oración, pedir ayuda para poder sobrepasar ese momento de dolor, nos puede ayudar mucho. A veces tenemos que abrazar la crisis y ver cuál es el propósito de esa semilla, ¿verdad?, que llegó a nosotros, germine, o nos hace lograr ese proceso de transformación, o nos quedamos sufriendo esperando a que la crisis pase, o que pase todo sobre nosotros y no logre esa transformación. Muchas veces, es más, somos como una escultura, ¿verdad?, que nos van esculpiendo. Claro, en el momento pasamos ese dolor, pero después, cuando termina la obra, somos una obra maestra y podemos servir de ejemplo hacia el mundo. Claro que sí. Así es que definitivamente, Leslie, gracias por siempre adentrarnos en esa motivación, en ese pensamiento profundo, que nos hace verla, manejar las situaciones difíciles de una manera un poco más positiva. Así es que ahora continuemos con más de Explosión TV.